Lupillo, Rivera y Belinda tuvieron un amorío fugaz que supuestamente duró 5 meses, pues no se supo con exactitud cuándo empezaron y cuándo terminaron su relación, lo que sí es que sí tuvieron sus momentos donde derrocharon amor. Sin embargo, muchos internautas comentaron que la cantante española solo estaría con Rivera por su tremenda fortuna, pues según la fuente HR Notas, Lupillo le regaló a Beli bolsas de más de 5.000 dólares de la marca Dior y Philippe Lang. Imagínense si Belinda hubiera decidido contraer nupcias con el toro del corrido en vez de con Cristian Nadal, quien a pesar de haberle dado un anillo de 3 millones de dólares, su fortuna sigue siendo mínima que la de Lupillo Rivera. De acuerdo al heraldo de México, la cuantiosa fortuna del toro del corrido es de 12.5 millones de dólares, dinerito que ha recibido gracias a su exitosa carrera musical y destacadas participaciones en la pantalla chica. Mientras tanto, Cristian Nadal tendría un patrimonio de 10 millones de dólares según Celebrity Network, todo por haber tenido un rotundo éxito dentro de la industria de la música regional mexicana. Ante esto, no hay duda que el ex de Belipop tiene más billete que su actual prometido, por lo que nos ponemos a pensar, ¿será que el pachangón que hubiera armado Lupi y Beli para su boda sería mejor que la que tendrá? ¿Con el intérprete de botella tras botella? A ningún fanático, le cabe la duda de que la hojiverde es una mujer con gustos excéntricos, por lo tanto ha de ser muy exigente cuando de su boda se trata. Lupillo Rivera está acostumbrado a sacar la casa por la ventana, y si tomamos en cuenta que casi se gastó un millón de dólares en los gustitos de la cantante de pop, imagínate lo que le esperaba para el bodorrio. Un vestido de novia que podría rebasar los 30 mil dólares, pudo haber tenido la intérprete de En la oscuridad, así como un anillo de compromiso de más de 4 millones de dólares. ¡Qué locura! Obviamente, la ceremonia no podría faltar, pero ante la noticia de que Lupe se casó con su actual esposa de manera privada en un lugar donde ni los paparazzi pudieron encontrar, tal vez el toro del corrido hubiera preferido irse a un país donde Belinda y él tuvieran privacidad. ¿Cómo? Grecia, Italia o Turquía, uno de los países favoritos de Lupillo. ¡Guau! Esta sí va a ser una boda de lujo, lástima que nunca se dio. En mayo del 2021, Nodal le dio el anillo de compromiso a Belinda y después de ya varios meses, los novios aún no tienen fecha oficial de su boda, aunque varios medios aseguran que Nodali contrajeron nupcias en una ceremonia privada y secreta. No lo sé Rick, parece falso. Entonces, te pregunto a ti, ¿crees que Belinda hubiera tenido una mejor pachanga con Lupillo Rivera que con Cristian Nodal? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.